Hola que tal amigos, este es el canal de YoAndroid y pues bueno, en este video vamos a ver como cambiarle el tema por defecto que trae IntelliJ Listo, podemos activar el tema oscuro y muchos más temas Para quienes se preguntan por qué carajos se hace esto, porque por defecto IntelliJ y la mayoría de IDEs con los que uno programa Vienen con un tema blanco Resulta que cuando uno pasa muchas horas al computador, este exceso de luz te empieza a molestar, te empieza a fatigar Entonces la mayoría de las veces los programadores deciden usar temas oscuros o modos oscuros para descansar y evitar la fatiga ¿Listo? ¿Cómo se hace esto? Vamos a ir por aquí a las configuraciones y vamos a ir aquí a apariencia y comportamiento Listo, vamos a ir aquí en apariencia y nosotros podemos elegir estos tres temas que nosotros tenemos Este es el de Windows 10, en mi caso que estoy con Windows, este Darkula y este High Contrast ¿Listo? Yo siempre lo tengo acá sincronizado con el sistema operativo y el sistema operativo lo tengo en modo oscuro ¿Si? Pero si a ustedes no les gustan estas tres opciones o cuatro opciones que les están brindando aquí en IntelliJ Ustedes pueden aquí ir y descargar más temas Entonces, por ejemplo, ustedes pueden instalar un tema como este, ahí Entonces, por ejemplo, miren, uno puede instalar temas como este, miren como acaba de cambiar Es completamente diferente a lo que están acostumbrados a usar Entonces, por eso muchas veces ustedes cuando ven, no sé, documentales o algo de programadores Ven como IDES súper locos, con colores súper locos, pero es por eso, porque los personaliza Pero bueno, yo por defecto lo voy a dejar con el tema sincronizado Con el sistema operativo, ¿Listo? Una vez ustedes hayan instalado los temas, van a ver que acá no aparecen listados Entonces, muchos se van a preguntar, ¡Ey! ¿Qué pasó con los temas que instalé? Le van a dar clic acá Y acá les van a aparecer los temas que ustedes han instalado Eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video Y pues bueno, que les sea gran ayuda, que tengan todos un buen día ¡Gracias!